A Mr. Pichón, si decimos José Sánchez, no decimos nadie. No, hay mucho José Sánchez, pero hay un... A Eduardo Valcárcel, que están con nosotras esta tarde para hablar del linchamiento mediático. Yo preguntaba, Pichón, antes de entrar a lo del linchamiento mediático, si están claras las especificaciones de esta convocatoria que pretende hacer el gobierno para el diseño del logo de Marca País. Están claras, o sea, son solo estudiantes, son profesionales, ¿cómo es la cosa? Hasta ahora la información que anda... Primero, gracias por recibirme como siempre, aquí en mi casa es solo para mujeres. Pero hasta ahora la información que se ha dado es que es para profesionales de estudiantes, que se busca apoyar el talento joven, pero todavía estamos en espera. Dentro de las noticias que han surgido no ha habido ningún documento oficial que tenga los lineamientos, las características. Solamente se dio la información de que se va a hacer esto en busca de esa expresión del talento local. Pero los detalles importantes de entregas, de cuáles son las limitantes, de los documentos de los cuales uno tiene que tomar data para poder sacar esa propuesta de diseño, aún no están disponibles. No, y además... Dentro de la búsqueda que yo he hecho, no está disponible. Si son estudiantes y si son profesionales, porque en principio yo lo que entendí es que se trataba solo de estudiantes. Mira, el tema, genuinamente, aquí no solamente es un tema de identidad gráfica, aquí también hay un tema de branding. Lo que pasa es que en el mundo se mezclan. Esto determinó porque se acompañan y se ayudan en muchas cosas. No queriendo desestimar el esfuerzo de estudiantes, pero realmente para la magnitud del tipo de proyecto que es y lo que se busca con este tipo de identidad, que es virar los ojos de una inversión internacional hacia nuestro país. Porque nosotros lo que tenemos que entender es que nuestro país es verlo como una empresa y lo que queremos es que dentro de todas las otras opciones que hay en el anaquel del mercado, que nos vean a nosotros, hay mucho más que solamente la parte de gráfico. También hay un tema de cambio de percepción o de mejorar un tipo de percepción. Entonces, por eso quiero esperar los datos, porque no tengo nada en contra de que hayan estudiantes de por medio, pero sí creo que por la magnitud del proyecto amerita un tipo de expertise. O quizás en la delimitación y que sea exclusivamente la propuesta del logo. Quizás. No del paquete completo, podría ser. Quizás. Habría que esperar a ver qué tal, porque realmente tratando de ver el vaso medio lleno, pero qué bueno que se está buscando la oportunidad de apoyar nuestro talento. Pero surgen muchas dudas, que hasta que ese documento no lo tengamos... No, 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 ningún apoyar nuestro talento. La oportunidad de sacar a la luz nuestro talento. Totalmente. Yo no creo que haya que apoyar el talento local. Totalmente. Creo que hay que exponer el talento local. Gracias por la selección de palabras, es la correcta. Pero bueno, hablemos del hinchamiento mediático, Eduardo. Es sencillamente horrorizante la ligereza de la gente para manchar reputaciones, para generar especulación, para decir medias verdades y en base a esas medias verdades, construir realidades. Entonces, esto no tiene dónde parar. Esto no tiene... O sea, tú es una bola de nieve que sigue creciendo, sigue creciendo y sigue creciendo. Y no hay forma. O sea, después que tú derramaste la leche, ¿cómo tú la recoges? ¿O a una forma moderna de protestar? ¿Podría ser? No, no, no. No, para nada. Nada que ver. Y ahí voy a sumar algo a lo que decía Mr. Pichón. Hace falta los términos de referencia. Pienso que para la parte... Es para cerrar un poquito lo de Marca País. Pienso que hoy fue una decisión que tomaron las autoridades, que tenían que aclarar. Han tomado una decisión. Pienso que va a ser un trabajo donde se combinarán profesionales. Aquí hay suficientes profesionales, no solamente del branding, sino también de la comunicación y del desarrollo de estas estrategias, porque es un trabajo más amplio. Y confío que oportunamente ganarán los términos de referencia, que se llaman, esas bases, para poder participar. Entonces, nada, eso lo vamos a tener. Hay una comisión multisectorial con gente muy conocida, muy reputada, con una trayectoria profesional, y sé muy bien que así va a comportarse. Pero volviendo al tema de la invitación, que mi tepillón también decía que Zoila busca unas palabras. Desde el inicio de la pandemia que he estado participando, siempre le digo que tiene unas palabras espectaculares. Y a mí el título del linchamiento me pareció tan Zoila. Digo yo, no, no, es que esto fue muy bien, muy bueno, muy interesante. La realidad, Zoila, es que antes esos linchamientos, estos linchamientos se han visto potenciados por la tecnología, por todas las telecomunicaciones. En el pasado ese linchamiento iba mucho en el periódico, lo que pasa es que teníamos 24 horas para poder neutralizar todo, sacaban esas nefastas columnas en la época de Trujillo, por ejemplo, o en el pasado, en otros momentos. Y tú tenías más tiempo de reaccionar y de calmar las aguas. Hoy el RIN se llaman las plataformas sociales. Y eso tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena es que democratiza. Todos nos volvemos un comunicador. Lo malo es que no hay control. Y al no haber control, ni haber un sistema de consecuencias, las personas, si invento y digo que esto es amarillo, el próximo dice que es amarillo con un lazo rojo, y poco a poco van incrementando la cantidad de comentarios. Ayer circuló que aquí había fallecido un clérigo por un asalto en San Carlos. Y resulta que es un clérigo que lamentablemente falleció, pero no aquí, en Venezuela. Entonces, ese es el tipo de problemas que hay. Como tú bien decías ahora, después que has tirado toda esa cantidad de basura, vamos a utilizar esa palabra decente, sobre una persona inventada o magnificado, porque posiblemente el error hubiera sido menor, pues es muy difícil echar eso hacia atrás. Y hay un morbo que está creciendo en el dominicano, que es preocupante, donde damos fe a una cantidad de informaciones sin validar y no pensamos, lo que tú y yo hemos hablado hoy en otros programas, en que todos tenemos madres, padres, hermanos, familias, reputaciones. Uno tiene que pensar en todo eso antes de subir una foto o un comentario, antes de hacer cualquier tipo de inferencia. Y si la vas a hacer, tiene que ser algo que ratifique, que es tu opinión personal tuya, valga la redundancia, es tu opinión sobre algo, no una afirmación sobre algo que tú no tienes ni hechos ni datos. Entonces, eso es lo que debemos nosotros como consumidores de información, analizar los hechos y los datos. Eduardo. Sobre eso, tomar una decisión. Perdón, tengo que ir un momento a publicidad, que como dije anteriormente, afortunadamente no es tan momento. Voy a publicidad, es nuestro último bloque publicitario, y conversamos con Eduardo y con Mr. Pichón sobre el linchamiento mediático, que yo diría que pasamos de una revista semanal a una revista secundaria. Secundaria porque sale cada segundo. O sea, en este aparato hay una revista sucesa. Ya venimos. Sol 106.5